Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco, testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mi reflejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimiento No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Tú y yo partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo Sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó de mil inviernos No me ames No me ames Para así olvidarte De tus días grises Quiero que me ames No me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos siempre juntos Este amor Es como el sol Que sale Tras de la tormenta Como dos cometas En la misma estela No me ames 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 Gracias por ver el video.